Que bule compas, espero estar en el 100 por ahí Aquí andamos Su compa Jesús Auzeda Chingándole la grabación de las maquetas Haciendo nuevas rolillas Le quiero mandar un saludo Déjenme checar A mi compa Felipe González Del Potreo de Los Sánchez Que está por allá en Torreón Chingándole duro y macizo al estudio Y para el compa de Huichochi Que por ahí le gustan los correos de su servidor Un abrazo viejo Hasta por allá Es parte de su compa Cruz Auzeda Y aquí andamos al 100 Compa Felipe, saludan al compa Mocho Ahí cualquier rato nos echamos la vuelta Estamos al 100 viejo